Utiliza lima con carbón y deja de desperdiciar dinero. Te lo agradecerás. Seguro que lo harás después de experimentar este truco. Para el consejo de hoy, necesitaremos carbón vegetal. Introduce un pedazo de carbón en una bolsa de plástico y envuélvelo con una picadora de carne para triturarlo muy finamente. El carbón es el elemento principal de este consejo. Antes de proseguir, ¿en qué urbe nos has visto? Así podré conocer mejor a quienes me observan. Me complace que hayan sido de tu agrado nuestros consejos. Espero que obtengas el mismo resultado que yo en casa. Luego, pasa el carbón molido a un recipiente, utilizando un colador para separar el polvo de los restos. Estoy seguro de que me lo agradecerás. Después de ver este video, asegúrate de aplicarlo en casa y comenta si conoces algún truco para compartirlo con otras personas. Necesitaremos un limón y exprimiremos su jugo en el recipiente. La lima es uno de los principales elementos de limpieza, ya que ayuda principalmente a eliminar la grasa y las manchas. Realiza este truco práctico y económico en casa. Te sorprenderá el resultado. Lo adecuado es aplicar esta mezcla directamente sobre las superficies grasosas y sucias, mezclando bien los ingredientes. Este truco te será de gran ayuda en tu día a día. Ahora, solo tienes que aplicar un poco de la mezcla sobre la superficie deseada y en pocos segundos verás todo más limpio. Utiliza una esponja para ayudarte a aplicar la mezcla. Estoy seguro de que disfrutarás mucho utilizando esta mezcla a un costo muy bajo, ya que rinde mucho con una pequeña cantidad. Una vez que empecé a hacerla, debo confesar que me sorprendió. Apuesto a que ni siquiera conocías este método, el cual es muy común en las áreas rurales y seguramente será útil en tu hogar. Tus sartenes te agradecerán mucho esta sugerencia, ya que sirve para eliminar las quemaduras y la grasa que queda después de freír. No olvides utilizar un poco de agua para que la mezcla funcione de la mejor manera posible. Yo uso este truco siempre que veo mis sartenes sucias. Podrías dejar en los comentarios una valoración del 0 al 10 para este consejo. ¿Y si lo aplicarás en casa? Gracias por ver el video hasta aquí. Espero que te haya gustado y que me cuentes cómo te fue en casa. Nos vemos en el próximo video. Adiós.